En la primera región, cerca de Putre, y participaron en una marcha que provocó que por la altura y el clima tuvieran afecciones de salud graves y que actualmente al momento de interponer el recurso estaban en aislamiento y que no se le daba el tratamiento adecuado, ni tampoco se le proporcionaba alimentación que pudiera permitir la recuperación de su salud, ni tampoco se le permitía comunicación más fluida con otras personas fuera del ejército. En virtud de ello, solicitaron se trasladara a Santiago, se le diera atención médica, se diera su licencia del servicio militar y se entregue a la familia. En el informe, el ejército señala que estuvieron en servicio militar obligatorio desde el 1 de enero del 2024 en la brigada Guamachuco y que el 21 de abril del 2024 estaban en actos de instrucción, lo que en general se había desarrollado sin ningún problema hasta que apareció esto y una de las consecuencias fue la muerte de uno de los concriptos y la enfermedad de otros tantos por las condiciones climáticas y señala que se le fueron aislados a los concriptos para tenerlos al cuidado y verificar qué enfermedad padecían, se le dio tratamiento y que además se le licenció del servicio y se le hizo entrega a sus familias. La Corte rechaza el recurso porque precisamente se logró la solicitud de los amparados, esto es, que se le liberara del servicio y se le entregara a sus familias, por lo que ya perdió oportunidad el recurso sin perjuicio y por lo tanto no hay ninguna medida que pueda adoptar la Corte respecto de los amparados. En la apelación señala que el recurso, perdón, el fallo nada dijo sobre el peligro que pudieron tener los amparados, en especial teniendo en consideración que se denuncian malos tratos y el estado de salud de los amparados. ¿Qué pide en definitiva? ¿El amparo qué pidió? ¿La licenciatura de los concriptos? O sea, en resumen, porque en algún se puede, pero en resumen pide que se le dé tratamiento, que se le licencie del servicio y que se le entregue a sus familias. Ya, y fueron licenciados y entregaron. Y en la apelación lo que pide que se revoque lo resuelto acogiendo los amparos interpuestos o en subsidio de ello haga expresa declaración acerca de que los recurridos no pueden privar, amenazar o perturbar la seguridad individual de los amparados, todo ello con costas. Muy bien, gracias. Te escuchamos, abogado, por el recurso. Con la venida de vuestro excelentísimo tribunal, le digo por la parte recurrente de apelación en nuestro autorrecurso de amparo. Bueno, primeramente, se señala el excelentísimo tribunal que los 15 amparos que fueron acumulados en esta misma causa fueron interpuestos todos por madres de ex-concriptos que se encontraban en la zona de Putre. Todas personas que desconocen el derecho, ellos llenaron formularios que son entregados por el Poder Judicial para el efecto de recurrir a esta materia. Por lo tanto, lógicamente, las personas no teniendo conocimiento del derecho hicieron solamente como una especie de téngase presente de lo que les estaba ocurriendo y de lo que pedían. Tanto así, que inclusive interpusieron conjuntamente amparo y protección. Existe también una protección en donde están acumulados también varios recursos que es el 12.110 de 2024 con idénticos hechos. Pero al leer el amparo, uno se da cuenta que no solo estaban preocupados de la libertad personal de sus hijos toda vez que habían llegado noticias desde el norte de lo que estaba ocurriendo en la zona de Putre, donde había muerto un concripto y habían varios de ellos que además estaban en estado grave de salud, internados en el hospital Juan Noé de Arica y algunos habían sido derivados también al hospital militar. Sino que también lo que ocurría era que muchos de esos muchachos habían sido compelidos por parte del ejército de que no podían hablar, de que no podían decir lo que les estaba pasando. En el fondo, un manto de impunidad que asegurara que no se esclareciera lo que estaba ocurriendo. Y es por ello que incluso, particularmente, el recurso de amparo principal que interpuso a la señora Nicole Ortega respecto de su hijo Ariel Indo Ortega señala que ella teme por la integridad y por la vida de su hijo por el actuar que puedan cometer funcionarios del ejército de Chile. Lo dice en términos expresos. Y tanto así que los recurridos al informar el amparo en el oficio respectivo enviado por el comandante de la zona respectiva señala que efectivamente, incluso él reproduce, entre comillas, que la amparada está preocupada por la integridad de su hijo y que incluso teme por su vida. señalando y reproduciendo justamente los dichos de la amparada en el formulario que complementó para interponer el recurso de amparo. Vuestra señoría excelentísima, conjuntamente con el informe que acompañó el ejército de Chile se acompaña un acta de entrega. El acta de entrega que se hace por parte del ejército a las madres. Y en ese acta de entrega, de acuerdo a los dichos de las personas que recurrieron, se les presionó a que tenían que afirmarlo. ¿Qué es ese acta de entrega? Que no tienen reparo queja alguna. Que se despacha solamente porque tienen salud incompatible. Voy a señalar su señoría excelentísima que todos estos muchachos entraron, la gran mayoría, de forma voluntaria a hacer el servicio militar porque muchos incluso de ellos querían seguir una carrera militar y todos se echaron sanos. Entonces, no se entiende que ahora les digan que tienen una salud incompatible y los recurridos no hayan acompañado un solo antecedente médico que dé cuenta de ello. El acta de entrega al mismo tiempo dice que jamás, le pusieron como condicionante para hacerle la enchera a los padres de sus hijos que jamás recibieron apremio físico, ni psicológico, ni tampoco ningún tipo de maltrato. En consecuencia que es sabido, porque es un hecho público notorio, que existe una causa penal que actualmente está con contienda de competencia precisamente por una querella criminal interpuesta por la madre del concreto fallecido y también por una querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derecho Humano por apremio ilegítimo, chatos crueles y no malo adherentes. Entonces, vuestra excelencia, lo que ocurre en este caso es que la fuerte apelación de Santiago, la novena sala que dictó este fallo, señala que efectivamente perdió oportunidad al recurso toda vez que fueron entregados los muchachos y con eso basta. Y que acá hubo salido incompatible, o sea, se hacen eco de lo señalado por los recurridos. Pero resulta que los amparos no solo se refieren a eso, no solo se refieren a eso, se refieren también al peligro, al peligro a la integridad, al temor fundado que tienen respecto de la integridad de sus hijos, lo cual está señalado expresamente en los formatos que llenaron los recurrentes y también lo reproduce incluso el recurrido en su informe Ejército de Chile. Por lo tanto, vuestra señoría excelentísima, creemos que esta sentencia dictada por la Corte de Operación de Santiago es una sentencia que adolece de un deber interamericano, que es el deber de exhaustividad, que está establecido en el fallo de la Corte Interamericana del caso trabajadores cesados de Petro Perú versus Perú del año 2017. Tentencia que señala en forma clara que no basta con mencionar las peticiones que se han hecho por los litigantes, sino que hay que hacerse cargo de cada uno de los hechos que están siendo solicitados por parte de los recurrentes. Cuestión que en este caso no ocurre. Termino con esto en atención al tiempo, vuestra señoría excelentísima. Muy bien, gracias, abogado. ¿Sabido por la petición concreta? Su señoría, solicitamos que la excelentísima Corte Suprema, conociendo de esta apelación del recurso de amparo, emita pronunciamiento respecto del recurso de amparo en cuanto a la seguridad individual, por cuanto creemos que se ha vulnerado y que se encuentra dentro de los supuestos del artículo 21, inciso 3º de la Carta Fundamental respecto del amparo. Muy bien, muchas gracias. Lo escuchamos, abogado. Gracias, señoría excelentísima. Con vuestra venia, esta parte viene en alegar en contra del recurso de apelación deducido contra la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, dictada con fecha 14 de mayo del año en curso. En ese sentido, vuestra señoría excelentísima, esta parte cree que existen dos elementos esenciales cuyas respuestas deben o resultan importantísimas para la resolución del asunto en tabla. El primero de ellos es determinar o establecer si efectivamente, al momento del fallo de la Corte de Apelaciones, e incluso a este momento, los soldados con criptos amparados se encuentran bajo el ámbito de sujeción material de la institución, se encuentran en algún cuartel militar, se encuentran en algún recinto militar en los cuales se les retenga en contra de su voluntad. La respuesta es absolutamente negativa por cuanto, y tal como lo demuestran los documentos acompañados por la sexta división de ejército, los soldados con criptos fueron debidamente restituidos a sus entornos familiares. Y ello, por lo tanto, hace cesar cualquier tipo de amenaza, privación o perturbación. Eso es esencial. Y el segundo aspecto también esencial de considerar es preguntarnos también si existe en la actualidad, y también al momento de dictarse el fallo, algún servicio militar obligatorio vigente respecto de los cinco soldados con criptos amparados. Y la respuesta también es categóricamente no. Por cuanto, con fecha 4 de mayo, a todos los soldados amparados, salvo el caso del soldado Soto Lefebvre, fueron debidamente licenciados del servicio por los actos administrativos institucionales correspondientes. Por lo tanto, tampoco existe ninguna vinculación jurídica que establezca obligación de parte de los soldados hasta el ejército. Creemos que esas dos cosas resultan absolutamente suficientes para rechazar el recurso de apelación deducido. Sin embargo, la apelación, vuestra señoría excelentísima, señala que ha omitido la Corte de apelaciones pronunciarse respecto de represalias. Sin embargo, a juicio de esta parte, se cree que tales represalias no resultan posibles ni desde el punto de vista de la lógica de las cosas, ni tampoco desde el punto de vista de cómo se ha evolucionado la situación fáctica de los presentes casos. Desde el punto de vista de la lógica de las cosas, por cuanto el reclamo, tal como lo señaló la relación en esta vista, se produce en el ámbito y contexto de vigencia de un servicio militar obligatorio. Por lo tanto, habiendo terminado ese servicio militar obligatorio, habiendo terminado ese aislamiento sanitario, indudablemente las represalias que pudieron eventualmente, hipotéticamente, haberse producido ahí, no se pueden producir, porque ya terminó el contexto en el cual se pueden producir. También atenta contra estas represalias, contra la lógica de los hechos, por cuanto a contar del 27 de abril del año en curso en que se produjo la marcha entre la localidad de Pacoyo y Putre para los días actuales y al día de hoy, han acontecido y sucedido una serie de actos procesales de los recurridos, de los recurrentes del abogado señor Fernando Leal, en los cuales en ninguno de ellos ha señalado de manera específica y expresa la existencia de un acto concreto de represalia. Y eso es efectivo, y eso deriva de la circunstancia que no existe acto de represalia alguna. Por lo tanto, vuestra señoría, creemos, excelentísima, creemos que no se ha producido represalia alguna y la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo absolutamente correcto, se pronuncia respecto de los presentes amparos, rechazándolos por cuanto han perdido oportunidad. Finalmente, no se debe perder en cuenta, y lo cual aparece así, hecho por la recurrente, que estamos en presencia de una acción cautelar, de una acción de emergencia, cuya posibilidad de revisar y analizar situaciones de fondo, como lo pretende el recurrente, desborda naturalmente la naturaleza jurídica del amparo, lo desnaturaliza. Por lo tanto, vuestra señoría, excelentísima, creemos que no se puede revisar. En consideración a aquello, se viene a solicitar el completo rechazo del recurso de apelación deducida y la confirmación en forma plena y completa del fallo apelado con expresa condenación en costa. Vuestra señoría, excelentísima. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, abogado. Concluyo los arregatos y la vista de la causa. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.